¡Hola amigas! Bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Hoy os traigo una receta súper sencillita de hacer, una receta navideña, turrón crujiente de chocolate, se llevamos del tipo su char y lo vais a hacer en un molde de plum cake de estos o de bizcocho de estos tan sencillitos y os va a salir un turrón delicioso y súper crujiente y si lo preferís podéis hacerlo en un formato más fácil, más pequeñito o en plan bombones, os quedará un turrón genial. Palabra de cocinera. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros 250 gramos de chocolate con leche troceado con avellanas, joder que largo, y lo vamos a picar. Esto es porque no queremos los trozos de avellana, solo queremos el sabor, bien picadito, pero bueno si a vosotros en el turrón os gusta encontraros los trocitos de avellana no lo piquéis y simplemente lo troceáis y lo picamos muy bien picado hasta que esté bien molido, casi polvo. Bueno como veis aquí ya ha quedado reducido a polvo y ahora lo vamos a poner en un recipiente con la lengüeta y vamos a proceder a fundir nuestro chocolate. Ahora vamos a coger nuestros 200 gramos de chocolate fondant de postres y lo vamos a fundir al baño maría a fuego medio, medio o bajo. Y lo vamos a ir removiendo para que no se nos queme. Una vez se haya fundido casi el chocolate vamos a añadir el chocolate en polvo que habíamos hecho, el chocolate con leche, y lo vamos a remover y vamos a seguir fundiéndolo a fuego bajo hasta que se integre totalmente y se funda. Una vez se ha fundido bien el chocolate añadiremos los 30 gramos de manteca de cerdo. Si quisiésemos regalarlo o que nos aguantase un poquito más, podríamos usar manteca de cacao, pero si es para nosotros, como es mucho más cara, yo no lo recomiendo. Yo cogería manteca de cerdo o hay quien usa mantequilla, pero la manteca de cerdo es muy suave, no se nota casi el sabor y queda muy cremoso. A mí me ha gustado mucho el toque. Y lo vamos fundiendo a fuego bajo hasta que se integre todo bien y se funda bien la manteca. Y ya lo tenemos fundido. Ha quedado como una salsa de chocolate, veis, muy brillante y muy lisa. Lo único que apreciaréis a lo mejor será algún trocito de avellana. Y ahora lo apartamos del fuego. Bien, llegados a este punto vamos a coger un molde de silicona, no hace falta en mantequillarlo ni nada, y vamos a poner una fina capa de chocolate. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ahora metiésemos los crispies, la parte de abajo nos quedaría rugosa y entonces lo que queremos es una capa fina, lisa y lo más brillante posible, que quede bonita, que quede el relieve del dibujo, que en este caso es del molde de silicona. Lo expandimos bien, ponemos un poquito más y encontramos que es muy poco, pero tiene que ser una capa finita, veis, y la vamos volteando para que se cubra bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar un poquito. Y así dejaremos templar también el chocolate del bol, porque si pusiésemos ahora el arroz inflado, chocolateado, se nos quedaría blandujo y lo que queremos es un turrón crujiente, un turrón bueno, pues entonces por eso el chocolate tiene que estar un poco templadito. Y ahora vamos a añadir nuestro arroz inflado chocolateado, yo he añadido unos 50 gramos, porque considero que para la cantidad de chocolate que hay es suficiente. Y vamos removiendo para que se integre todo bien. Una vez bien mezclado todo, cogemos nuestro molde de silicona, que la fina capa de chocolate habrá endurecido un poquito, y vertemos nuestra mezcla. Yo no he querido añadirla toda, y he dejado un poquito, porque encontraba que el grosor de la tableta ya era más que suficiente. Eso lo pondré en unos moldecitos pequeños. Y con la misma lengüeta lo alisamos para que quede lo más recto y liso posible. Y con lo que me ha sobrado lo he puesto en estos moldecitos cuadrados, de brownie o así, que no quedarán tan lisos por abajo, pero quedarán buenos igual. Y ahora esto lo tenemos que dejar enfriar unas 4 horas, a temperatura ambiente. No hay que ponerlo en la nevera, porque si no, estropearéis el chocolate. Bien, ya han pasado 4 horas, bueno en mi caso no han pasado 4 horas, ha pasado toda la noche, por eso lo he tapado, porque no tenía prisa, pero con 4 horas os será más que suficiente. No os enseño los pequeñitos, porque ya han volado, la ansia, los abrimos a las 2 horas, ya casi habían solidificado, pero por eso os digo que 4 horas pasaran suficientes. Y vais desmoldando poquito a poquito, veréis que se despega muy fácilmente. Y poquito a poquito veréis como cae. Y alejó, ya tenemos nuestro estupendo turrón. Aquí ha quedado bonito. Y mira, solo con un molde de plum cake. Y veis, por eso os digo, la parte de abajo ha quedado rugosa, por eso hemos hecho la finita capa, para que nos quedase una capa lisita y bien guapa, como los turrones que venden. Bien, y ahora solo nos queda estrenar este delicioso turrón. Mirad, mirad que bonito que ha quedado. Acá ha quedado un turrón de lujo. Mmm, está riquísimo. Bien, y con esta receta navideña nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. ¡Hasta la próxima receta!